Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. La Iglesia Pentecostal Unida Hispana te invita a su 44ª Convención Nacional e Internacional con el IMA por la Fe. A realizarse los días 28, 29 y 30 de marzo en nuestro Centro de Convenciones en New Caney, Texas. Preparate para ser parte de esta gran fiesta espiritual y experimentar un mover glorioso del poder de Dios en tu vida. Este año por la fe experimentaremos el poder de Dios como nunca antes. ¡No faltes! Para mayor información visite nuestro sitio en internet www.ipuh.net ¡Suscríbete al canal!